TACURU 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 Sí Y ustedes, ¿esto fue espontáneo de correr juntos o van a seguir? Espontáneo Todo natural Indicación del coach Rodrigo Sala Váyanse juntitos los tato O sea, podemos esperar una llegada en la meta de la manito y todo eso Sí, vamos a tratar Tienen tiempo para conocerse Sí, sí, tenemos un par de horas suerte, gracias, chao suscríbete el paratón es maravilloso el paisaje lo vale buenisimo como conto vamos a llegar a la meta vamos a ir a rescatar esa medalla para llevarla para el Conti allá a mostrarla ha corrido los 42 acá buenisimo que te espera el meta, una cerveza, una empanada de atún voy a tomar una empanada de atún, voy a tomar una michelada Y voy a celebrar que esta es la baratón más linda que el barrio De todas las que el barrio Esta es la número 15 Para mí Sin nada Está curar, maravilloso Suerte Vamos Directo de Venezuela ¿Cuál es tu nombre? Bárbara ¿Qué tal hasta el momento la carrera? Divina Muy especial Es mística Es espiritual No sé Tiene una cosa totalmente distinta a todas las demás carreras ¿Te vamos a ver acá el año que viene? Probablemente ¿Por qué distancia? Con 42 Eso Muy bien Saludos a Venezuela entonces ¿Cómo es bueno esos 42? Muy bueno ¿Mucho calor? Hacía harto calor Pero menos mal que lleve los lentes y el gorro Lo teníamos corriendo y venías enterita ahí Muy bien Felicitaciones ¡Dios, Store CEO! ¡Dios, Store CEO! ¡Dios, lejos de mi Gracias.